Hola, hoy quiero mostrar un dimmer que hice de LED para controlar la intensidad de luz de una tira de LED. Está hecho con un oscilador 575, con una configuración que varía el ancho del pulso a medida que uno va cambiando el valor de un potenciómetro que tiene. Este es el 555, los diodos que lleva y el transistor de salida no común de señal, porque en total para una tira yo tengo 60 cm, para 60 cm anda bien, porque el transistor lleva unos 400 mA. La resistencia de salida que va a la base del transistor y nada más, y el potenciómetro que está por acá. Y yo acá tengo conectada a mínimo, está la tira de LED, y voy a mover ahora el potenciómetro para que ustedes vean cómo varía la intensidad. No es del todo lineal, digamos, pero sirve como para bajar la intensidad. Voy a apagar la luz así se ve mejor el... Bueno, está bueno porque esto se puede poner, por ejemplo, en una mesa de trabajo, o en un lugar donde se quiera alumbrar, y en una cajita... en la pared, y se puede ir regulando la intensidad a medida que uno quiera. Y no es tan complicado el circuito. Hay un montón de circuitos en internet. Pero bueno, lo pueden hacer porque funciona. Nos vemos. Nos vemos. Chao.